El presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, confirmó que en el presupuesto del gobierno federal para el año 2023 no está contemplada la construcción de un nuevo hospital para Salamanca, por lo cual la construcción del nuevo hospital que se ha venido anunciando podría demorar incluso años. Los hospitales que como ya saben es un tema aquí en Guanajuato que todo el mundo lo trae, de hecho ahorita estaba hablando yo con la presidenta Lorena para ver cómo podemos coadyuvar porque el propósito es que vengan mayor infraestructura aquí al estado de Guanajuato, en los diversos municipios, porque si hay un rezago muy importante en el ámbito federal y pues ver de qué manera podemos sumarnos o ver qué otros municipios pueden llegar a un hospital. Efectivamente en el presupuesto de egresos no hay un tema de un hospital, ese es un tema que se tiene que manejar a través del consejo y el propio seguro social a través de la Secretaría de Hacienda, solicitar que se dé el recurso, puede ser el siguiente año, puede ser el siguiente o muchas veces esperan hasta años para poder hacer un hospital, entonces pues va a depender mucho del tema cómo se maneja, al final de cuentas si hay una necesidad muy grande aquí en el estado y pues yo creo que varios municipios deberían de verse beneficiados por este tema que está impulsando el presidente de la república. El recurso que ellos manejan mismo también ellos pueden definir o decidir a qué destino pueden darle este dinero que ellos puedan tener. El presidente municipal de Salamanca aclaró que en días pasados el Instituto Mexicano del Seguro Social solo aceptó la donación del terreno para el nuevo hospital en Salamanca, sin embargo esto no implica que el hospital ya esté asegurado para este municipio. El tema es que ya el Seguro Social aceptó la donación de Salamanca porque es un terreno que está en buenas condiciones, ya los que lo conocen saben que están en un boulevard, el boulevard con mayor posibilidad del municipio que cuenta ya con todos los servicios y obviamente es un candidato fuerte para un hospital de 144 camas, hay otros hospitales regionales también que son de 260 camas y va a depender de lo que determine el Seguro Social, el área médica y el área de infraestructura. En el caso del área de infraestructura ya determinó que sí es válido, sí cumple con todo y el área médica es el que determina qué población es la que se va a atender en cada uno de ellos. Respecto de la clínica de medicina familiar que se construiría en Villa Salamanca 400, el presidente César Prieto declaró que están checando el tema. Estoy hablando con el delegado aquí para ver qué es lo que está pasando, me parece que habían dado la mitad del recurso, no se había dado el completo y no sé qué proceso administrativo están teniendo por ahí para poderlo aplicar antes de que termine el año. El tema es que son multianuales, me comentaba algo así que se podía hacer multianual y que el recurso al final no se podía recuperar o no se podía perder. ¿Para este año? Sí, o para el siguiente, tendremos que verlo con el delegado, pero ya estamos en eso. Vamos a ver, vamos a ver con el Seguro Social, la viabilidad, nosotros esperamos que se venga también en el hospital en general, que es nuestro objetivo principal, ya se usa un gasto, bueno una inversión del recurso y lo que queremos es aprovechar ese dinero. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Alexis García, Héctor Almaguer.